Me encuentro en un banco de arena donde se me ha permitido poder disfrutar un momentito de este lugar. El banco de arena se forma debido a las crecientes que se acumulan en lo que es en los manglares y es un lugar muy bonito, pero en esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes cómo es un manglar por dentro. Quiero compartir con ustedes una experiencia única que se vive acá y para despejar cualquier duda de cómo son los manglares por dentro Yo me atrevo a hacer estas tomas para todos ustedes y vamos ya entrándonos acá a lo que es el manglar Aquí estamos ya entrando a lo que es cómo se mira un manglar por dentro Aquí ya está un sendero hecho y quería compartir con ustedes esta experiencia única que lo van a poder disfrutar a través del canal de Jason Galvez en YouTube Pueden observar que las olas son bien apacibles Aquí lo que estoy deseando es que no se me caiga el teléfono para que no se me vaya a mojar Pero sí, así es un manglar Y quería compartirlo con ustedes Pueden ver, en este tipo de islas es donde vienen las aves migratorias a reproducirse Y también acá se extraen los curiles o las conchas Y cuando baja la marea es posible ver algunos cangrejos que andan en la superficie de este suelo Cuando baja la marea se puede ver lo que es toda la arena que hay acá En este banco de datos No, perdón, este banco de arena, no de datos Así que desde aquí, desde un lugar muy lindo de nuestro querido país, El Salvador Se despide Jason Galvez